Así están las cosas por el barrio. Le cuento que el hombre reportado ha trincherado la tarde de ayer. Al interior de una ambulancia estacionada afuera de un taller mecánico, ya fue identificado por la policía de Laredo como Josué Pérez, de 38 años de edad. Pero déjeme contarle. Pérez fue evaluado mentalmente y después trasladado a la cárcel del condado web. Los hechos sucedieron la tarde de ayer martes en la cuadra 120 de la calle East San Pedro y fue uno de los familiares de Pérez quien llamó al 911 para reportar que este tenía un arma en su poder y amenazaba con usarla, por lo que se realizó una movilización y fue necesaria la intervención de agencias federales, estatales y locales en este operativo. Habían hecho comentarios que esta persona posiblemente tenía explosivos adentro de la ambulancia o en la residencia. Varios residentes cercanos fueron evacuados por la seguridad de ellos. Después de cinco horas, los negociadores del departamento de policía pudieron sacar a esta persona sin ningún incidente y fue llevado a un hospital donde recibió evaluación mental y médica. Ya lo escuchó. Ahora bien, según las autoridades, Josué Pérez ya se encuentra bajo custodia en la cárcel del condado web.